eso es que eso es pagado y siempre está en la capital y dicen que hay unos presos en la solita que polaco supuestamente lo mandó a matar eso es falso porque nosotros ni lo conocemos ellos dicen que le pagaron 300.000 y le dieron 50.000 y eso es mentira y que está detrás de jose montilla para hacernos daño y uno cuando más